Qué bonito es el amor humeso pa' mi Miren eso, qué bonito es el amor Qué bonito, qué bonito Sabroso Eres como la estrella de la muerte Eres como mi esponja y para caminar me hace falta Y es que me lo hice, te cuelgo la cuerda para mi redescente Eres mi corazón porque te cuidar de la vida Eres el amor como te respira Eres mi todo, es tu razón de existir Eres mi corazón porque eres tu alegría Eres el corazón y válvula en su aguacía Eres mi todo, tú le eres todo para mí Eres mi corazón que tiene nuestra vida Eres un rey que te respira Eres mi todo, tú le vas solo a chingir Eres el mixto, eres tu mi alegría Eres un momento, no sé lo que sí Eres mi todo, tú le eres todo para mí ¡Romón! Aby todo, tú le vas solo a chingir Y tú le vas solo a chingir ¡Romón! ¡Sé! 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 Eres mi todo, tú le vas solo a chingir ¡Sé! 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 ¡Sé!